¿Qué me puedes comentar acerca de lo que trae Sony en la línea de Cybershot nueva para el 2013? Este año tenemos varias novedades, tenemos novedades que están ligadas con el entretenimiento, con la calidad de imagen y también con la conectividad, así que tenemos varias sorpresas que obviamente a todos los consumidores les van a llamar mucho la atención. Primero en calidad de imagen destacar un nuevo modelo que es la RX-1, que es la primera cámara Cybertron que tiene esta particularidad de tener un sensor de 35mm, que es un sensor que cada vez se está haciendo más popular. No solamente lo vamos a encontrar en modelos profesionales como por ejemplo la A99 y también la nueva que es VG900, que es una cámara ligada con todo lo que es la parte de video. Y Cybertron nos presenta este modelo que tiene esta característica de trabajar con un sensor de mayor tamaño que siempre se ha catalogado como profesional, pero en una cámara compacta y que viene acompañado también de una óptica que realmente es exquisita. Este es un lente Carl Zeiss, un lente de 35mm de apertura de 2D de diafragma que te permite jugar mucho más con la profundidad de campo, más luminoso para la rapidez y para lograr una calidad de imagen realmente sorprendente. Lo podemos también utilizar con un visor OLED, porque no solamente esta tecnología la vamos a encontrar en televisores, sino también la encontramos en los nuevos visores electrónicos que encontramos tanto en Alfa como también en Cybershot y con todo el manejo manual para que tú puedas personalizar tu fotografía y obtener el mejor resultado fotográfico. También vamos a encontrar modelos como por ejemplo H200, que es un modelo que tiene dentro de sus características una capacidad de acercamiento óptico que también va más allá de lo que encontramos en una cámara compacta, con un body muy similar a lo que sería una cámara reflex, que te permite poder lograr hasta 26x de acercamiento, pero una de las ventajas es que te va a ser un modelo económico, no es un modelo caro, que siempre se asocia a este tipo de cámaras que tienen zoom de mayor capacidad a un costo que va a ser más alto. Entonces vamos a tener esta cámara que trabaja incluso con pilas AA convencionales para que el consumidor en cualquier parte pueda adquirir en este caso una batería y tenga la posibilidad de poder utilizar la cámara incluso si es que ya en algún momento perdió la energía para poder sacar fotografía. Entonces vamos a tener cámaras de gran capacidad de acercamiento óptico en modelos como la H200 como también en cámaras chiquitas, porque no solamente vamos a encontrar en cámaras como esta, esta capacidad de poder llegar incluso más allá donde no podíamos llegar con una cámara que encontrábamos dentro de lo que era el line up anterior. La H200, WX200 también tiene esta característica de tener 10x de zoom óptico y en los modelos que también vamos a encontrar este año dentro de lo que es el MiG de Cybertruck hay una característica bien interesante que es la conectividad que se da a través de una conexión Wi-Fi. Este año tenemos un modelo que es la WX80 que ya viene con tecnología Wi-Fi. ¿En qué consiste? Te permite poder comunicar la cámara con tu teléfono utilizando una aplicación que ya va a estar disponible para Latinoamérica que se llama el Play Memory Mobile, donde tú la descargas a tu smartphone y con esta capacidad yo voy a poder en este caso controlar la cámara y hacer que la cámara dispare, por ejemplo, y pueda capturar fotografías sin la necesidad de yo estar manipulando la cámara y todo hacerlo desde el celular. Así que yo voy a poder encuadrar, voy a poder en este caso transmitir, porque después de que capturo la foto, no solamente me queda almacenada en el Memory Stick de la cámara, sino también me queda almacenada en el teléfono. Entonces voy a poder después compartirlo a través de las redes sociales que obviamente a mí me acomoden y todo a través de mi teléfono. Entonces vamos a tener también comunicación desde una cámara Cybershot con un teléfono, en este caso Sony Xperia, o también con teléfonos de la familia, en este caso como el iPhone de sistema operativo de Apple, como también comunicación con televisores Bravia o incluso con un computador Bayo sin la necesidad de ningún cable de conexión. Otra novedad están los efectos de imagen, donde vamos a encontrar un efecto muy entretenido que se llama el Beautiful Effect, donde yo voy a poder manipular, en este caso, una imagen y voy a poder hacer que la imagen, en este caso tu rostro, cambie y voy a poder cambiar el color de la piel, puedo también eliminar las arrugas, puedo agrandar los ojos e incluso blanquear los dientes. O sea, ideal para aquellos que quieren modificar a lo mejor su perfil de Facebook, lo van a poder hacer a través de nuestras cámaras Cybershot y todo de una manera muy fácil y desde el modelo más básico. Y por último, nuestro nuevo modelo que es la TF1, que es este modelo Cybershot que tiene esta particularidad de que la puedes sumergir, te permite poder sumergirla hasta 10 metros bajo el agua, es a prueba de golpes, también tiene la característica de que puedes utilizarla en distintas temperaturas, hasta 40 grados Celsius como máximo y a mínimo menos 10 grados Celsius y también a prueba de polvo. Entonces, para aquellos que buscan una cámara que sea a prueba de todo, porque son turistas, llevan su cámara, por ejemplo, a la playa, la dejan en la arena, se raya, esta cámara está hecha para que ningún tipo de accidente te pueda suceder que sí le podría, en este caso, pasar en una cámara compacta convencional y con la capacidad también de utilizar todas las funciones que la cámara tiene de manera externa también debajo del agua. Así que tenemos varias novedades muy entretenidas en calidad de imagen, en capacidad, en este caso, de acercamiento y también en conectividad y también con novedades respecto a lo que es las funciones de utilizarla incluso debajo del agua.